Es relajante estar aquí, con la mirada perdida en eso que llaman horizonte. Tú decías que era la unión del cielo y de la tierra. Yo digo que es el inicio del porqué. Hoy estoy triste. ¿Cuántas veces vinimos aquí? ¿Lo recuerdas? ¿Cuántas veces nos sentamos en esta orilla y vimos juntos el crepúsculo de cada amanecer? ¿Cuántas veces dijimos nunca, nunca, nunca nos separaríamos? Antes creía que las promesas que se hacían mirándose a los ojos realmente se cumplían, porque salían del corazón. Pero tú me has demostrado que no es así, porque tal parece que las promesas que se hacen hoy en día no significan nada. No creas que te estoy esperando. Aunque no niego que fue difícil convencerme de que ya no volverás. Porque cuando uno ama, siempre actúa así, necio con la verdadera realidad. Cambiaste mi vida en muchos aspectos. Te hiciste parte de mí en todas las formas y ahora, como si nada, me dices que has cambiado y que lamentablemente ya no me amas. Quisiera creer que todo es una broma, que estás confundida y que no lo dices de corazón. Pero no es así. Nunca me amaste tal como era. Y sabes, me apena ver en lo que ahora te has convertido. Me entristece que la persona que alguna vez amé, ya no existe. Me hubiera gustado que vieras la mirada que tenía con el resto del mundo, y la compares con la que expresaba cuando estaba contigo, o me hablaban de ti. Bueno, está de más las justificaciones. Me alejaste de tu vida, y no pretendo retenerte en la mía. Vine a este lugar porque quiero enterrar mi esperanza, y sobre todo, vine a dejarte partir, y a decirte gracias. Gracias por mostrarme el amor, y gracias por intentar amarme. Ahora me voy con todo lo que nunca supiste, y te dejo con todo lo que un día fuimos. Quizá nos volvamos a ver, pero te prometo que no regresaré. Si este video te gustó, por favor compárteme en la barra de comentarios lo que te hizo sentir. Y si es la primera vez que visitas nuestra página, te invito a que formes parte de esta gran familia, donde todos los días encontrarás mensajes que tocarán tu corazón. Desde aquí, y hasta donde te encuentres, recibe el abrazo más fuerte del mundo. Soy Vladimir, y estás en el Indari. Gracias por estar aquí.